Este viernes será el último día para que nuevos partidos políticos presenten la solicitud de inscripción para participar en el proceso electoral de 2020. Hasta el momento, 31 agrupaciones cantonales ya hicieron el trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En Pérez Celedón lo hicieron dos agrupaciones y una en OSA. A nivel cantonal, por el cantón de Pérez Celedón tenemos dos cuyo nombre es Progreso del Valle, la segunda es Solidaridad Nacional y además tenemos otra que se llama OSA I que ha presentado la solicitud de inscripción. En el Tribunal dejaron claro que el plazo se termina este 1 de febrero como está dentro del cronograma que fue aprobado en diciembre de 2018. Es muy importante entonces tener presente que mañana es el último día para que los nuevos partidos presenten la solicitud de inscripción con todos los requisitos que establece el Código Electoral. También aclarar que lo que hacen las nuevas agrupaciones es presentar una solicitud de inscripción que debe ser analizada, deben revisarse los requisitos legales para determinar si al final la agrupación política se inscribe o se deniega su inscripción. Cada una de las solicitudes será analizada por parte del Tribunal Supremo de Elecciones en un proceso que se extendería por lo menos a mitad de año y donde se verá el cumplimiento de todos los requisitos. En este proceso vamos aproximadamente a tardar alrededor de entre 5 y 6 meses verificando todo el cumplimiento de los requisitos legales. El 2 de octubre de este año se realizará la convocatoria a las elecciones municipales que están programadas para el 2 de febrero de 2020. Ese mismo día se inicia con el periodo de inscripción para que los partidos políticos soliciten la inscripción de candidaturas. ¡Gracias!